Ayer recibí una carta en la que tú me decías Que todo había terminado porque ya no me querías Y aunque mucho me dolió porque no lo merecía Lo que más me sorprendió fue tu falta de ortografía Y aunque mucho me dolió porque no lo merecía Lo que más me sorprendió fue tu falta de ortografía Escribiste amor con H, con C escribiste lo siento Corazón no tenía acento, con P escribiste me voy Y ahora yo pensando estoy que nuestro amor no servía Porque ese amor se escribió con falta de ortografía Y ahora yo pensando estoy que nuestro amor no servía Porque ese amor se escribió con falta de ortografía La próxima vez que escribas me aconsejo vida mía Y antes de enviar la carta me hice fotografía Y yo nunca imaginé que aquella mujer tan linda La que yo quería me escribiera aquella carta Con falta de ortografía La próxima vez que escribas me aconsejo vida mía Y antes de enviar la carta me hice fotografía A la escuela hay que hacer fotografía A la escuela hay que llegar puntual Todo el año hay que llegar puntual Desde precolar a sexto siempre puntual La próxima vez que escribas me aconsejo vida mía Y antes de enviar la carta me hice fotografía La carta que me escribiste te juro no hay quien la entienda Yo creo que a la escuela fuiste a comerte la merienda Mira mami escribiste amor con H Corazón no tenía acento que bárbara Adiós La próxima vez que escribas me aconsejo vida mía Y antes de enviar la carta me hice fotografía Antes nunca me escribiste por eso es que no sabía Si era en juego si era en serio todo lo que me decías Mira mami consejo que te doy Cこ 9 Coge la libreta, el lápiz, los libros, la mochila Y camina pa' la escuela mami Pa' la escuela Camina pa' la escuela si quieres aprender Ay camina pa' la escuela si quieres aprender Camina pa' la escuela si quieres aprender Eso que tu me escribiste no lo supe comprender Camina pa' la escuela si quieres aprender No me digas cosa linda que no quieres aprender Camina pa' la escuela si quieres aprender Por ahí vienen los trombones, trombón se escribe con g Caminame a la escuela si tiene la papel Caminame a la escuela Caminame a la escuela Mira el museo que te doy Tienes que ver Canal educativo Teleclase Escribilea El curso de la ortografía Estudia mami Estudia Caminame a la escuela Caminame a la escuela Ay camina 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 Caminame a la escuela Camina son las caminas Camina son las caminas Caminame a la escuela Ay yo Caminame a la escuela si quiere aprender Escucha bien esta melodía Caminame a la escuela si quiere aprender No tiene falta de ortografía Caminame a la escuela Y te lo dejo con la copia y no lo escribas con K